La invitación es para que se acerquen este domingo 5 de abril en el anfiteatro Ramón Ayala de nuestra ciudad. A partir de las 17 horas vamos a estar con todas las academias de danza de Puerto Iguazú festejando el Día Internacional de la Danza. Así que la invitación está abierta a todos los que sean bailarines, a todos los que tengan alguna academia o algo, están todos invitados. Bueno, ¿qué se va a traer para ese día en la presentación el Ballet Folclórico El Menzú? Bueno, en esta ocasión el Ballet Folclórico El Menzú que cuenta desde chicos de 5 años en adelante hasta personas de 63 años, porque tenemos pequeños adolescentes, tenemos adultos pre-adolescentes. En este caso vamos a llevar unos pares de enganchados de chacarera, ritmos norteños y también ritmos misioneros. Chotis, vamos a tener chamamé, vamos a tener un pequeño malambo con boleadora y con machete que hacía rato que nos presentaban que en esta oportunidad sí lo van a hacer. Así que están cordialmente invitados todos a este domingo 5 de mayo en el anfiteatro Ramón Ayala. Perfecto. Y por otro lado, aquel que desee sumarse, que tenga amor por la danza, ¿lo puede hacer en el Ballet? Exactamente. A los que les guste, hablando de danza, del rubro folclore. Están invitados a participar del Ballet Folclórico El Menzú, que es un ballet folclórico municipal. El municipio se hace cargo del ballet. Los días martes y jueves estamos acá en la escuela número 200, a partir de las 19 horas. Y los días lunes y miércoles estamos en el barrio Los Cedros, en el Salón del Nido, 19 horas también. Así que están todos cordialmente invitados a bailar folclore. El ballet en este momento cuenta con 105 alumnos. Todos bailarines de folclore. El ballet en este momento cuenta con 105 alumnos.